Seguro mi pasado Puedo ver como yo Escondo dentro de mi El mar mas grande que hay Cuantos caminos andados Cuanta y ninguna ciudad Mi soledad para que Alguna noche se fue Y te amaré Y te amaré Y te amaré Y te amaré Cuantos pequeños pescados Cargados de ingenuidad En cuantos lechos se ha dado Que más da Lo hacemos todos igual Treinta años vida No me han hecho mala Me gusta ser como soy Y desnudarme Y te amaré 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 Una maleta Y te amaré 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 Y te amaré